Me divierto con ellos, me divierto con ellos, gay pride total. Yo amo a los gays, yo soy mi mujer, pero los amo igual. En mi familia hay como 36 gays, lamentablemente. El único macho eres tú. Pero como que macho yo, seremos dos machos, porque tú también eres cara de macho y te pareces un macho. Todo lo que uno hace con tu propósito, mi familia.